Bocatiu la la la, que te gusta de bebé Bueno pues les canto esa canción muchachos, vean la cuenta Desde lejos la vi Bailando yo la vi Y cuando llegué yo Ella me vio con una mirada Se que estaba mala Se ve mala Se ve de no gana La chica si que es mala Pero bien mala Yo le voy a quitar las ganas U la 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 El aico dice u la 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 El aico canta u la 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 El aico dice u la 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 El aico canta u la 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 El aico canta u la 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 Yo le voy a quitar las ganas Déjame verte y quiero que te mueva lo manético Suéltate y déjate llevarlo trabótico Que te luces cuando Tu mirada llega bien simbólico Y bien dramático Riquísimo, riquísimo Chequea caretísimo Se peina y se maquilla con el co Bien malísimo Y si pueden ver tan mala cosa Piensen en la coloma Yo le voy a quitar la Escuchen El aico dice u la 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 El aico canta u la 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 El aico canta u la 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 El aico canta u la 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 El aico canta mala Se cree mala Que yo le voy a quitar la gana Ella tiene algo de loquita Se ve de va de baile Que le gusta Johnny Walker con el abueli Se peina y se maquilla y le dice papi tú lo haces riquísimo, riquísimo, buenísimo, riquísimo, ella lo baila lento, medio violento, se nota que ese cuerpo lo ve caliente y va bien dentro, chacho cuando lo dice lento, dale pa' dentro. Y yo lo hice bailar con su buen movimiento, mala, se cree mala, yo le voy a quitar esas ganas y cuando llegue yo, ya me vio, con una mirada, si me insinuo, si que estaba mala, se cree mala, que yo le voy a quitar las ganas. U la la la, el aico dice, u la la la, el aico canta, u la la la, el aico dice, u la la la, el aico canta, mala, se cree mala, que yo le voy a quitar las ganas. Oye muchachos, no están haciendo bien su trabajo, y lo que le digamos es que en estas canciones, ustedes son buenos pero no sirven, está fallando mucho y nosotros somos muy certeros, ¿qué pasó? En la pista E y se derriten, chechibaki plan B. Se despida, se despida de la cámara. Se despida de la cámara. Ye con el cangrine. Se despida de la cámara.